Listo. Estamos ya transmitiendo. Espero que me escuchen bien y que reciban este video. A ver. Vamos a esperar. Buenas tardes. Espero que ya me vean. Y me escuchen, que todo esté bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Paloma. Entonces ya estamos aquí en vivo. Bueno, vamos a esperar nada más un momento para que se empiecen a conectar. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy viróloga y miembro de la sociedad. Y estamos aquí con mucho gusto para responder todas las preguntas que tengan. Bueno, por favor, póngalas en el chat y para poder responderlas. En lo que empiezan a llegar las preguntas, les quisiera actualizar las cifras de casos a nivel mundial que tenemos. Hasta este momento se han reportado más de 1.690.000 casos en todo el mundo y ya rebasamos las 100.000 muertes a nivel mundial. Este rapidísimo crecimiento, pues, obviamente, nos habla del tamaño de la dimensión del problema y de qué tan rápido está llegando a todos los lugares del mundo. Bueno, por favor, pongan sus preguntas para que podamos contestarlas. Voy a empezar a hablar de algunas de las preguntas que se quedaron un poco pendientes de esta mañana. Y una de ellas es una pregunta que ha sido un poco recurrente en todos los días que hemos hecho esas transmisiones, que tienen que ver con el uso del plaquetil, ¿no? Y si se recomienda o no se recomienda o qué pasa con este medicamento. Entonces, el plaquetil es el nombre comercial de la hidroxicloroquina y en este sentido es un medicamento que se ha visto en el laboratorio que es muy bueno para bloquear la infección del virus. No permite que el virus entre en la célula. Y además, en el caso de las personas que tienen algún problema de autoinmunidad, pues, se sabe que este medicamento, pues, les ayuda justamente a modular la respuesta inmune, ¿no? De manera que esta no sea dañina para el organismo. Y la idea es que al usarlo en pacientes, la combinación de estos dos mecanismos puede ser la que nos dé lugar a un beneficio terapéutico para los pacientes. Sin embargo, es importante destacar que actualmente solamente se está usando en aquellos pacientes que están muy graves y que no tienen más opciones terapéuticas, pero que sí tenemos a nivel mundial una serie de estudios clínicos para determinar realmente si esto es, si realmente va a tener un beneficio para estos pacientes. Entonces, sí es muy importante que este medicamento, al igual que cualquier otro medicamento, se vaya a utilizar siempre bajo prescripción médica, que no se automediquen, que no vayan y compren este medicamento de la farmacia para tenerlo a la mano, porque es una medicina que se usa para otros padecimientos y, pues, estos pacientes también la necesitan. Y si todos vamos y hacemos las compras de pánico de este o cualquier otro medicamento, vamos a tener el problema de que después va a haber un desabasto y las personas que realmente lo necesitan no van a poder acceder a él. Entonces, recuerden siempre todos los medicamentos, pues, tienen que tomarlos bajo las instrucciones de un médico. A ver, ahí ya empiezan a llegar las preguntas. Muchas gracias. Feliciana pregunta, ¿en qué rango de temperatura sobrevive COVID-19? Esta es una muy buena pregunta porque se ha especulado mucho de si cuando llegue la temporada más cálida, esto va a ayudar con la transmisión de la enfermedad, es decir, si va a hacer que el virus que se encuentra en el ambiente se inactive o desaparezca de alguna manera. Y entonces, aunque los virus en general, y sobre todo esos que tienen capas de lípidos alrededor, pueden ser bastante sensibles a la temperatura, este, estamos hablando de temperaturas muy probablemente superiores a los 50, 55 grados centígrados, este, por lo cual, por ejemplo, se recomienda calentar la comida antes de consumirla, etcétera, ¿no? Pero, no necesariamente el hecho de que haga más calor o que entramos en una temperatura de calor, eso va a significar un cambio sustancial en lo que sería el tiempo de vida media del virus en el ambiente, ¿no? Probablemente sí, este, a medida que tenemos temperaturas más altas, disminuye un poco el tiempo que dura el virus en las superficies, este, inanimadas, sin embargo, no sabemos si esto realmente es, si hay un cambio lo suficientemente grande para ser significativo, ¿no? Entonces, lo que sí, este, lo que sabemos que para la superficie sí es útil, pues es la desinfección con alcohol, con diluciones de hipocrypto de sodio, este, o con agua y jabón, simplemente, ¿no? Entonces, para la superficie es, eso es importante. Ahora, por ejemplo, si tenemos alguna, este, duda o si queremos asegurarnos de que nuestra comida, este, no vaya a estar contaminada del momento de ser preparada, pues con calentarla lo suficiente como para consumirla sería, sería más que suficiente para inactivar al virus. Después tenemos, este, otra pregunta, que dice, hola, buenas tardes, ¿qué tanto se esperan cambios en el genoma viral y qué está relacionado con la infección de primavera-invierno? Pensando en reinfecciones en los próximos meses. Bueno, esta pregunta es, es interesante, se esperan, este, algunos cambios en el genoma viral. Ha pasado muy poco tiempo para estimar de manera muy, este, muy acertado, muy puntual la tasa de evolución de este virus. Sin embargo, se estima que más o menos sería alrededor de, este, un rango de 8 por 10 o menos 4 sustituciones por sitio por año. Esto, a mucha gente no lo va a decir mucho, pero, eh, consideren que es más o menos la, la mitad de velocidad de evolución que un virus como la influenza, ¿no? Entonces, sí va a acumular mutaciones, este, estas mutaciones, eh, las vamos a, a ver más frecuentemente conforme pase el tiempo y se expande el virus. Eh, sin embargo, no necesariamente quiere decir que, eh, los anticuerpos que tenemos contra este virus, ¿no? Que circulan en esta temporada, este, ya no nos van a servir. Este, sí vuelve a haber un brote, eh, en la temporada de invierno. En general, la mayoría de los virus, la, este, eh, la manera en que se comportan, una vez que, eh, estuvimos expuestos a ellos, muchos de ellos nos dejan una inmunidad de por vida, de manera que no nos podemos volver a infectar. Eh, y hay claramente algunas excepciones, ¿no? Como en el caso de la influenza, donde sí, cada año, este, las cepas o los virus que circulan son lo suficientemente diferentes como para que los anticuerpos o la respuesta inmune que ya teníamos previa ya no nos sirva. Pero influenza es bastante particular en este sentido, ¿no? Eh, no es lo más común en los virus. Eh, eh, una esperaría por cómo se comportan normalmente los virus que circulan en humanos, estos virus que les dan a niños pequeños y que producen resfriados, este, leves, eh, no parecen tener como una evolución muy rápida para escapar de esta respuesta inmune. Entonces, esperemos que, justamente, el hecho que está circulando, eh, tanto en este momento, pues, nos permita o, o, quiera decir que va a haber un gran número de personas inmunes, de tal manera que la siguiente vez que circule este virus, este, pues, ya nos, eh, haya como un, 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 un efecto de inmunidad de grupo que evite que los brotes sean así de grandes. Entonces, pues, pero definitivamente, pues, tenemos que esperar para ver este virus en cuál de los dos escenarios se comporta. ¿Quién más? Este, Fernanda González. ¿Qué se sabe con respecto a lo que se ha mencionado de que los hombres son más propensos a controlar el virus? ¿Es algún tipo de mito? Bueno, eh, en general, este, yo no creo que haya una diferencia en cuanto a si los hombres son más propensos a controlar este tipo de virus o no. Eh, pensaría yo que, que, que la, la transmisión o la probabilidad de que alguien se, se infecte debe ser igual dependiendo de su género, pero lo que sí se ha visto es que, eh, los casos graves y las defunciones, este, pues, parece haber un mayor número de hombres. Y esto, pues, eh, no es único para este virus. En muchas enfermedades infecciosas esto ocurre, ¿no? El sistema, eh, inmune de las mujeres en general suele manejar mejor las enfermedades infecciosas y esto hace que tengamos más casos graves en los hombres. Pero no tanto en el número de infectados, sino en la probabilidad de tener un cuadro grave. Ok. Ok. Este, ok. Eh, Pati Guerra. ¿El tipo de sangre tiene algo que ver? Eh, también ha habido, este, varias noticias que nos dicen que el tipo de sangre, pues, eh, parece tener un efecto. En cuanto a, a qué tan probable es que las personas se infecten o qué tipo de infección desarrollan. Esto viene de un estudio que se hizo, este, en, en China cuando comenzó, eh, el, bueno, después de que ya el brote estuviera establecido, eh, con los pacientes que ellos tenían. Y ellos lo que reportan es que hay una asociación entre ciertos tipos de sangre, eh, es decir, que en los pacientes que ellos tienen en estos hospitales, la mayoría tienen cierto tipo de sangre, ¿no? Este estudio, eh, aunque ya está publicado, está publicado en un sistema de, 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 de publicaciones previas, es decir, todavía no está revisado por pares, ¿no? Entonces, eso, pues, siempre lo tenemos que tomar en consideración. Y la otra cosa es que es un estudio de asociación. ¿Esto qué quiere decir? Que sabemos que hay una, una relación, o sea, se ha hecho la observación de que en ciertos hospitales la mayoría de los pacientes que ingresan tienen cierto tipo de sangre, pero, este, es solo esa observación, ¿no? No sabemos si eso tiene que ver realmente con cuál es el tipo de sangre más común en esa ciudad o con alguna, o simplemente, este, alguna casualidad que da lugar a esto, ¿no? Entonces, se necesitan otro tipo de estudios en más lugares, en más pacientes y que busquen además si cuál sería como la, la relación biológica que, que da lugar a esto, ¿no? Entonces, en realidad, ahorita no tenemos como tal esa, este, esa información. Es una observación interesante, pero se necesita mucha más evidencia para poder estar, este, para poder asegurar que esa relación existe. Lisette. Hasta hace unos días no había evidencias de que el virus se transmitía por alimentos, pero comentaste que bastaba con cocinar los alimentos para que sean seguros. ¿Hay alguna evidencia que indique que sí se pueden transmitir por este medio? Entonces, no hay, tienes razón, no hay evidencias de que haya una ruta oral de transmisión. Este, sin embargo, dada, este, dado lo que no, o sea, que hay muchas cosas que no se conocen de este virus, que es un virus nuevo, este, este, y que, pues, en realidad no, no, no sabemos bien cómo se comporta, es como una precaución adicional. Especialmente si los alimentos no los preparamos nosotros en casa, este, sino que es comida, por ejemplo, que compramos y nos llevamos a nuestra casa o que pedimos que la, que la trajeran, este, en ese sentido, bueno, pues, este, existe el potencial de que esté contaminado ese, ese virus, porque nosotros no sabemos, esa comida con el virus, porque nosotros no la preparamos y no, y no vimos cómo, en qué condiciones se preparó. Bueno, es realmente una precaución extra, este, que, pues, sobre todo, creo que a mucha gente le da como cierta seguridad, este, pues, saber que está haciendo como todo lo posible para, para evitar un contagio, ¿no? Bueno, desde luego se necesitan, pues, tener pruebas y evidencias que nos digan si existe esta, esta transmisión oral, pero hasta el momento, pues, la, la transmisión, este, que se ha documentado es la transmisión por contacto directo entre personas y por contacto indirecto a través de superficies contaminadas. Este, este, Itzna, eh, dice, ¿han encontrado variaciones específicas en el genoma del virus de pacientes asintomáticos y pacientes que sí se presentan síntomas o solo depende del hospedero? Eh, es una buena pregunta y es una pregunta que hay que hacer, sin embargo, eh, por la cantidad de virus que hay en los pacientes asintomáticos no es tan trivial poder obtener como secuencias de genoma completo y, eh, y también un poco por la, eh, gran cantidad de casos que hay, este, pues, la mayoría de las, eh, de las secuencias que se tienen son secuencias, este, de, de pacientes sintomáticos, a lo mejor algunas tienen anotaciones de la gravedad de la enfermedad, otras no tienen anotaciones y, bueno, solo sabemos que son de pacientes que dieron, este, positivo. Eh, entonces, no están los datos para saber, este, si hay alguna mutación, este, que cambie la patogenicidad y, este, y virulencia de este virus. Eh, es posible que las haya, sí se necesitaría hacer como una búsqueda específica, eh, de asintomáticos para secuenciarlos, porque, eh, eh, esas secuencias, eh, al menos no se encuentran anotadas como tales en las bases de datos para poder hacer los análisis. Diana, ¿qué es un test de inmunidad y qué datos arroja respecto al COVID? Un test de inmunidad lo que nos dice es si en, en nuestro cuerpo existen anticuerpos, este, dirigidos contra este virus. Es decir, si estuvimos expuestos al virus y, eh, nuestro sistema inmune logró montar una respuesta, este, específica, y, eh, y tenemos estos anticuerpos. Eh, normalmente, los anticuerpos, eh, se producen en las personas después de cierto tiempo que está, este, eh, alguien infectado. Eh, y existen diferentes tipos de anticuerpos, ¿no? Los primeros anticuerpos que se producen al inicio, eh, o, o, después de los primeros cuatro o cinco días de infección serían unos anticuerpos que se llaman IgM's, este, y después, unos dos semanas después de, de, de una infección se empiezan a producir otro tipo de anticuerpos que son los de larga duración que son IgG's. Y esos IgG's son los que nos, eh, dan la inmunidad a largo tiempo, ¿no? Los que nos protegen si volviéramos a estar infectados con esta, este, con este virus. ¿Qué utilidad tienen? Bueno, dado que los anticuerpos no están presentes al principio de la infección, este, eh, si hacemos este test en pacientes que, pues, tienen poco tiempo de contagio, esta prueba va a salir negativa, a pesar de que el paciente sí fue infectado, ¿no? Si ya tenemos, o sea, quizá una semana con síntomas, pues, muy probablemente un test que busque IgM's va a dar un resultado positivo, este, eh, y bueno, eh, eh, entonces la utilidad para el diagnóstico es limitada en ese sentido, que va a depender de cuánto tiempo hace que me infecté, si tengo, este, eh, si mi prueba va a dar positivo o no. ¿Para qué así nos sirve? Nos sirve para saber si una persona es ya inmune a este virus. Y entonces, por ejemplo, una vez que, eh, pase esta crisis y tengamos una vacuna y queramos saber, por ejemplo, a cuántas personas tengo que vacunar o, este, o aún no tenemos la vacuna, pero quiero saber qué tan fuerte puedo esperar un segundo brote. Una manera de saber esto, de poder tener una idea de cómo va a suceder, es hacer una prueba de anticuerpos generalizada a la población. Eso se le llama una cero encuesta. Y con esta cero encuesta yo podría saber, pues, no sé, que el 20% de la población de mi país ya tiene anticuerpos, ¿no? Y eso, pues, me dice que el brote va a ser menor, pero todavía tengo una gran población susceptible. O me va a decir que a lo mejor el 60% de la población ya está protegida. Y entonces eso me va a hablar de que, pues, muy probablemente un segundo brote sea mucho más leve en mi población. Entonces, para ese tipo de cosas se usan las encuestas porque nos permiten evaluar cuál es la inmunidad general de mi población. Pero si los quiero hacer para el diagnóstico, pues, lo tengo que hacer con mucho cuidado porque sí tienen limitaciones. Mónica. ¿Se sabe algo sobre la tasa de letalidad por comorbilidad? Es decir, por ejemplo, el total de hipertensos infectados, ¿cuántos han muerto? Supongo que sí se puede sacar. Con los datos que tenemos públicos, este, no es posible, ¿no? Porque aunque nos dicen de los muertos cuántos tienen hipertensión, no necesariamente tenemos los datos de todos los casos positivos cuántos tienen hipertensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque supongo yo que la Secretaría de Salud, que tiene los datos completos, podría sacar este tipo de estadísticos, pues, no los han hecho públicos. Pero sí sería muy interesante saber, en realidad, este, qué tanto cambia la tasa de letalidad en diferentes grupos de riesgo. Daniel, ¿puedo explicar qué función tiene la mucosidad que producimos y si se deben usar antihistamínicos o evitarlos ya que inhiben la mucosidad? Bueno. Toda la que es la superficie de las mucosas de nuestro cuerpo, incluyendo, obviamente, las mucosas del trastorno respiratorio, tienen una función de protección, ¿no? Este, de atrapar partículas extrañas, polvo, este, pero también son importantes, este, contra patógenos. Y en este sentido, yo creo que sí es, este, importante por eso cuando tenemos una infección como esta, que además se puede llegar a complicar en muchos de los casos, es no tomar estos antihistamínicos sin la prescripción de un médico, ¿no? O sea, puede haber casos que a lo mejor una persona, este, tiene, tiene desarrollar, este, cuadros severos de sinusitis cuando tiene infección del trato respiratorio, y que, este, para ellos sí es muy importante el uso de antihistamínicos. Pero, dada lo nuevo que es la enfermedad, lo nuevo que es el virus, y que no sabemos qué interacción puedan tener algunos medicamentos que podamos conseguir de manera libre en la farmacia, con otros que nos, que se puedan ir desarrollando, o con los tratamientos que nos vayan a dar en el hospital, en caso que necesitemos hospitalización, yo creo que es mejor evitar medicarse, ¿no? Y que todos los medicamentos que tomemos lo hagamos, este, bajo el consejo de un médico. En realidad, muchos, hay muchos medicamentos antigripales comunes que tienen antihistamínicos, este, y si es una infección leve donde la principal molestia es, este, la congestión nasal, pues puede ser que no sea, este, tan problemático usarlos, ¿no? Pero en este caso en particular, yo, yo diría que tendría que consultar con su médico directamente. Fabiola, en México se anunció que el INDE junto con la UNAM había secuenciado el genoma de COVID. Se tiene un proyecto de monitorear la diversidad, ¿cuántas secuencias se tienen en base de datos y si ya se han hecho análisis telegenéticos entre los aislados de pacientes mexicanos y el resto del mundo? Eh, mira, solamente se tiene una secuencia del primer, este, del primer paciente que dio positivo en México, que era además un caso importado, ¿no? Entonces, pues su secuencia, pues va a ser la secuencia de Italia, que es, ¿no?, de donde se infectó. En realidad no tenemos ningún estudio de los virus que ya están circulando en México, ni sabemos el grado de variabilidad. En cuestión de secuencias a nivel mundial, hay muchísimas secuencias a nivel mundial, o sea, no sé, ya debemos de andar por las, este, 4,000 o 5,000. Si entras, eh, o los que les interesa esta parte, hay, eh, eh, una página, eh, una base de datos que sigue mucho influencia, que se llama GSAID, que también está, eh, 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 se están subiendo muchas secuencias de coronavirus. Y ellos ahí tienen varios, este, varios análisis preliminares publicados con todas las secuencias que están presentes en esta base de datos. Y se han visto algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, se puede trazar un poco, eh, la historia de cómo se, este, fueron diseminando los virus, este, cuáles son los países que son más exportadores de virus, eh, ciertos países de qué, de qué otros, este, lugares importaron los virus que están circulando, eh, y esto, pues, nos permite ver un poco la dinámica de cómo, cómo se mueven los virus, eh, el, este SARS-CoV-2, como se ha movido por, eh, 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 todas las regiones geográficas. Este, eh, eh, dada la poca variabilidad que tienen todavía estos, eh, estas secuencias, eh, no hay muchos sitios que, eh, del genoma que nos den información, pero sí se han distinguido algunos linajes, este, eh, diferentes linajes de virus. Y esto tiene, creo que, más utilidad epidemiológica, es decir, de ver cómo se, se han diseminado los virus por el mundo que una importancia evolutiva o una importancia funcional. Pero desde luego, sí sería, este, muy importante empezar a tener diferentes aislados de cada país para ver cómo se modifica, este, la secuencia del genoma del virus en los diferentes países, este, y, bueno, poder tener ahí, este, algunas ideas, eh, de si hay algunos sitios cuyas mutaciones puedan ser importantes para los, eh, los resultados, digamos, clínicos de las infecciones. Raúl, ¿de qué manera se le puede explicar a la población que el diagnóstico molecular mediante QRT-PCR es necesario para realmente confirmar que un paciente tiene COVID-19? Han circulado quejas de la gente diciendo que los médicos están registrando a pacientes con neumonía típica o síndrome agudo respiratorio, y eso les hace pensar que el gobierno nos oculta datos. Sí, claro, este, el, la prueba que es, eh, lo que se llama en, 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 en diagnóstico y epidemiología el estándar de oro, o sea, la prueba, la mejor prueba que tenemos para detectar, este, eh, SARS-CoV-2 en un paciente, es una prueba que se basa en detectar material genético del virus en una muestra tomada del paciente. Eh, y estas pruebas, eh, se desarrollaron en realidad, pues, ya, este, desde enero, este, son unas pruebas, eh, muy específicas, bastante sensibles, que pueden detectar cantidades relativamente pequeñas de, de virus en estas muestras. Ahora, estas pruebas tienen, eh, pues, un poco sus dificultades, este, técnicas, ¿no? O sea, requieren tomar la muestra, procesarla, extraer el material genético, este, específicamente el del virus, poder, este, y poder usar estas pruebas para detectar, eh, el material genético en esta muestra. Esto, eh, pues, aunque se han buscado como los protocolos más eficientes, no es tan, este, no es tan sencillo cuando tenemos que hacer cientos o miles de pruebas al día, ¿no? Aunque en algunos países han, han montado una capacidad, este, de diagnóstico de estas pruebas, donde procesan, eh, varios miles de muestras al día, no en todos los lugares es técnicamente posible, porque o no está la tecnología, o no hay suficiente, este, eh, material y reactivos para hacer las pruebas, o el personal que se ha capacitado para hacer estas pruebas es muy limitado. En México, eh, lo que se decidió desde el principio, eh, de hecho, desde antes de que hubieran, eh, este, eh, casos en México, se decidió que se iba a utilizar un sistema que se llama el sistema Sentinela. Y el sistema Sentinela, eh, no busca, eh, hacer una confirmación, eh, por estas pruebas de PCR en todos los casos. Sino solamente en algunos. Y esto, eh, pues, tiene que ver con, eh, pues, justamente, eh, por un lado, la capacidad de diagnóstico, y por otro lado, el reconocimiento que vas a tener, eh, unos casos muy graves que van a llegar al hospital, otros no tan graves que se van a quedar en su casa, otros prácticamente asintomáticos que ni te vas a enterar que están. Y entonces, lo que se pensó es que el sistema Sentinela lo que te permite es tomar solamente una pequeña muestra de los casos que existen, ver qué proporción de los casos que tienen estos síntomas son, eh, SARS-CoV-2 positivos, y estimar a partir de estos datos y otros datos epidemiológicos, cuántos casos debería haber en, este, eh, eh, en toda la población, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. Lo cual quiere decir que no todas las muestras de todos los pacientes se van a, se les va a hacer este análisis de diagnóstico, aunque se supone que esto es, digamos, para los no graves, y para los graves, sí, sí, eh, 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 lo que, eh, eh, comunicó la Secretaría de Salud es que para los graves, en esos casos, sí se van a hacer estas pruebas, ¿no? Para estar seguros, eh, de si los graves están realmente, eh, infectados por este virus. Se ha hablado mucho de, este, si hay, eh, estas neumonías atípicas, si han aumentado, si no han aumentado. Es realmente difícil, este, de saber por qué, eh, los datos, por ejemplo, de las historias clínicas y los datos de, este, las actas de defunción no se recaban en nuestro país en tiempo real, ¿no? Entonces, tampoco es, eh, eh, posible, ¿no? Este, pues simplemente entrar, este, a una base de datos y saber cuántos casos de estos hay. Eh, es posible, supongo yo, que algunos casos, las defunciones, o los casos graves no se han anotado, este, como COVID positivos o como SARS-CoV-2 positivos, aunque sí lo sean, pues un poco por estos problemas, este, técnicos y de logística. Eh, sin embargo, bueno, eh, me parece a mí que esta estrategia de no probar a todos los casos, este, fue la estrategia que la Secretaría de Salud, eh, eligió, pues, eh, que es un poco con base a los recursos que tienen disponibles para hacer este tipo de pruebas, eh, y difiere de, eh, las estrategias que se han tomado en otros países, ¿no? De hecho, básicamente, cada país ha tomado estrategias distintas, dependiendo de los recursos que tiene disponible y de su infraestructura. Eh, vamos a quedar, creo yo, este, siempre con esta, eh, con esta suspicacia de si hay registros, este, si no están los registros completos o no están los registros correctos. Esto no necesariamente quiere decir que el gobierno trata de ocultar datos, o sea, muy probablemente, en gran parte, el hecho de que estos datos no están disponibles es porque hay una dificultad, este, técnica o logística detrás de esto. Espero que haya contestado su pregunta. Este, vele las caretas con impresión 3D que se están donando a trabajadores del sector salud, ¿es una, este, alternativa viable? Eh, no conozco bien las especificaciones de estas caretas, es decir, si cumplen con, este, los niveles de calidad que deben de tener, es decir, el tamaño del poro, o sea, que realmente sean efectivas. No sé si se han hecho estas pruebas, ¿no? Estas pruebas tendrían que estarse, se tendrían que hacer un control de calidad de tal manera que sepamos que son equivalentes a, este, al uso, por ejemplo, de las mascarillas N95. No sé, la verdad, si se hicieron estas pruebas antes, pero si, si tienen las pruebas de control de calidad, eh, podrían ser una alternativa. No sé si, por otro lado, si la impresión 3D es lo suficientemente eficiente como para, este, ¿no? Cubrir toda la demanda que hay de este material. Daniel, ahora que se sabe que el virus ataca el sistema nervioso central, se recomendaría hacer pruebas para identificarlo en este y si se puede presentar el paro respiratorio involuntario por esta causa. Es, sí sabemos que el receptor se encuentra en el, este, ¿no? En el sistema nervioso central, entonces es posible que haya una infección. Bueno, definitivamente, pues, sí sería muy interesante poder saber en qué otras partes del cuerpo se puede replicar este virus y si podemos, puede haber consecuencias, este, después de la infección, si puede haber secuelas, por ejemplo, en el caso de que haya algún daño, algún tejido más allá del tejido del sistema respiratorio. Ahorita, una de las, de las limitaciones más grandes de este tipo de estudio es que, por motivos de bioseguridad, las autopsias se están realizando de manera muy limitada, ¿no? Que es como una de las, de las maneras como más fáciles de poder ver si, este, un individuo que falleció lamentablemente por SARS-CoV-2 y por la enfermedad de COVID tiene, este, presencia del virus en diferentes órganos. Yo creo que es algo que, que habrá que hacer, pero, si hay ahorita una limitación por cuestiones de bioseguridad en buscar como estas otras muestras. Ahora, respecto al paro respiratorio involuntario, este, supongo que es posible que haya, este, paro respiratorio y que a esto se deba, este, eh, eh, no, eh, una parte de las defunciones. No embargo, pues lo que sí sabemos es que tanto la replicación del virus como la respuesta inmune dañan el tejido pulmonar. Y este, y este daño al tejido pulmonar, este, limita el intercambio gaseoso. Entonces, esto quiere decir que, pues, nuestras células no pueden adquirir el oxígeno que necesitan. Y en ese sentido, me parece que, este, ahí hay una clara explicación de patogénesis. Habría que ver si esto, además, se complica todavía más con otro tipo de, este, eh, de patologías, como esta que mencionas. Pero definitivamente, pues, nos hacen falta estudios en muchos temas para entender, eh, ¿no?, de manera completa e integral la patogénesis del virus. Eh, Arianna. ¿El estimado de casos te parece real o podría estar subestimado o sobreestimado? Bueno, el estimado de casos. Eh, aquí hay, eh, hay cierta experiencia, digamos, en, eh, la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología en usar este modelo. Es el modelo que se utiliza contra influenza y contra algunas otras enfermedades endémicas como, como el dengue, ¿no?, donde solamente se toman muestras de algunos de los casos. Se sabe, por ejemplo, en el caso de las enfermedades respiratorias, cuántas infecciones respiratorias agudas se han reportado en el país. Y con esos dos datos se hace un estimado. Eh, y yo supongo que, eh, gran parte del modelo en este caso, pues, se basa en lo que, eh, han hecho previamente sobre influenza. Y ahí, pues, va a depender, o sea, ¿qué tan bueno es el modelo? Pues, va a depender, pues, por un lado, de la calidad de sus datos. Es decir, si el sistema Sentinel está, este, realmente siendo representativo de, de, ¿no?, de todos los casos que hay, del número de casos que llegan a los diferentes centros de salud del país. Y por otro lado, pues, va a depender de si el modelo de relacionar, este, el número de infecciones respiratorias agudas reportadas y el número de casos positivos que se usa para influenza es extrapolable a este caso, ¿no? Yo, yo, la verdad, este, me parece que, eh, espero, ¿no?, que conforme, eh, van pasando los días y van teniendo más datos, este, vayan haciendo ajustes a este modelo y vayan teniendo, este, eh, el, un número de casos estimado como más cercano a la realidad. Aunque nos compartieron el número de casos estimados, no nos compartieron, por ejemplo, el, el, el nivel de error que, que hay en este estimado, es decir, el grado de incertidumbre que tenemos en este estimado, y entonces es muy difícil de decir, ¿no? Yo espero, pues, en realidad que, que no esté subestimado, aunque dado que muchas personas cursan con síntomas leves, es probable que sí, ¿no? Porque esas personas no las vas a tener ni en los reportes, este, ni en los casos confirmados, y, pues, muy probablemente tampoco. Las personas con síntomas leves es muy difícil que los tengas en los, en los reportes de, de infecciones respiraturas agudas en los SIRAS. Mari, actualmente existe un método para identificar con especificidad los anticuerpos IgG y IgM para COVID. Sí hay varios, hay muchos, este, kits que están saliendo. Hay algunos que ya cuentan con, con registros internacionales, en particular de, de la agencia de, este, de alimentos y drogas de Estados Unidos, la FDA, este, ¿no? Donde ya, pues, tuvieron que haber demostrado cierta especificidad. Entonces, alguna de esas pruebas que ya tiene algún registro internacional o de una agencia, ¿no?, tan reconocida como la FDA, pues, sería como la apuesta más segura a que funcionara. Este, desde luego, pues, este, es un momento en que muy probablemente van a salir, este, muchos kits y muchas pruebas con muchas promesas, pero, este, con pocas evidencias de que funcionan. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado, pero ya hay varios que han sido autorizados, ¿no? Y hay que estar, pues, justo al pendiente de estas páginas o de lo que, este, o de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lili. Ok, saludos. La SEM ya estandarizó los tiempos para determinar los anticuerpos IgM, IgG, COVID. Ahora solo falta saber si existe una prueba que los evalúe con sensibilidad y especificidad, ya que las pruebas rápidas realizadas en Europa no sirvieron. O sea, sí es, es difícil, ¿no? O sea, no es tan, tan sencillo, este, tener estas pruebas rápidas, sobre todo, ¿no? Porque, o sea, una cosa es que yo pueda montar en mi laboratorio un sistema de detección, este, que sea, que puede ser muy bueno, ¿no? Para hacer, este, para detectar IgM y IgG. Sin embargo, pues, muchas veces lo que está, digamos, lo que se quiere poner en el mercado son estas pruebas rápidas, ¿no? Que son normalmente tiras reactivas, este, que se ponen en contacto con la muestra y muy rápidamente nos dicen si es positivo o negativo, ¿no? Y entonces este salto tecnológico es que se vuelve complicado para que puedan ser sensibles, este, y específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, por eso hay que, hay que tener, este, los kits que ya estén validados por alguna, este, por algún organismo, de tal manera que esos kits, este, ya se sepa su sensibilidad y su especificidad. Ok. Sí, me piden el nombre de esta página de las secuencias de virus. Sí, se los pongo en, 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 en los comentarios, en el chat después de que termine la plática. Después, William. ¿Por qué se considera de baja mutación este virus SARS-CoV-2 en comparación con otros de virus de RNA? Bueno, este virus, este, es un, eh, es un virus de, de RNA, sin embargo, eh, si, eh, su polimerasa, ¿no? La, la enzima que lo copia sí tiene una actividad de exonucleasa, ¿no? Y entonces eso le permite corregir, este, ciertos errores, aunque, eh, no tiene como tantos mecanismos de reparación. Entonces, su tasa de mutación sí va a ser más elevada, por ejemplo, que, eh, organismos, este, ecuariantes, ¿no? Entonces, y una de las razones, ¿no? Ya, si vamos a entrar un poco a, a razones evolutivas de, de por qué este virus tiene una tasa de mutación, este, eh, más baja que otros virus de RNA, es que la tasa de mutación, eh, en el caso de los virus de RNA, siempre va de la mano con el tamaño del genoma, ¿no? De tal manera que, mientras más grande es el genoma, para que el virus pueda sobrevivir, las tasas de mutación tienen que ser más bajas, ¿no? Esto es un poco técnico de especialistas, pero es algo que está, este, muy bien documentado, y es, de hecho, una estrategia que se ha propuesto desde hace muchos años para combatir a los virus de RNA, que es introducir, es elevar con fármacos, este, la tasa de mutación, ¿no? De tal manera que estos virus, eh, tengan una tasa de mutación demasiado alta, y entonces cometan muchos errores, y se, se, se llega a la extinción. Ah, ah, bueno, Hugo ya puso el link de la base de datos, gracias, Hugo. Vanessa, ¿sabes si los resultados positivos detectados en laboratorios privados son contabilizados en el modelo epidemiológico? Yo pensaría que no, porque hasta donde yo sé, los centros privados, los laboratorios privados, no forman parte de la red sentinela, y entonces yo pensaría que no están, este, no están contabilizados para el modelo. En principio, ¿no? Si el, el, el muestreo del sistema sentinela está bien planteado, este, debe de, no importa para el caso del muestreo, pero lo que sí, digamos, todo lo que serían los hospitales privados o la atención privada, sí reportan de manera obligatoria las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Entonces, los números de las, de las infecciones respiratorias que se atienden en esos hospitales privados sí tienen que ser reportados a la Secretaría de Salud, y en ese sentido, sí tendrían que formar parte de, de los cálculos del modelo, aunque, las pruebas positivas, yo pensaría que no. Gloria, ¿qué tan viable es el uso de Tocilzumab como tratamiento en pacientes con COVID? Este, no sé, esa sí te la voy a deber, este, en general, eh, no sé, este, eh, no, no conozco este medicamento, lo investigo y te lo escribo en un ratito, eh, pero en general, no hay ningún, eh, medicamento hasta este momento que haya sido aprobado para el tratamiento de COVID. Hay tratamientos experimentales y hay ensayos clínicos de muchos fármacos, pero hasta, este, hasta el día de hoy todavía no concluyen estos ensayos y por lo tanto, no tenemos medicamentos autorizados para este uso. En los casos en los que se da, es en casos de pacientes que están muy graves, muy enfermos, y por lo tanto, este, pues no tienen como más opciones, este, eh, eh, para mantenerlos en los hospitales y entonces, en ese caso, en algunos países se han autorizado darles, eh, medicamentos, bueno, para los cuales no se ha aprobado su eficacia contra esta enfermedad. Pero bueno, dado el gran número de ensayos clínicos que se están desarrollando en este momento, esperamos muy pronto, este, tener algún medicamento eficaz. Amparo, ¿por qué las personas mayores tienen más riesgos de contagiarse por el virus? En este sentido, no es que tengan más riesgo de contagiarse, creo yo, sino tienen más riesgo de que si se contagien, tengan una enfermedad grave. Y esto, bueno, tiene que ver un poco con el hecho de que, eh, eh, bueno, por un lado, pues las personas, mientras más edad tenemos, más, este, padecimientos o comorbilidades vamos a desarrollar, ¿no? Y entonces eso hace que el sistema inmunológico, este, pues no funcione tan bien como en personas jóvenes y sanas. Eh, y esto, pues, la consecuencia, pues, que, este, que tiene es que, obviamente, que mientras mayores la edad del paciente, más riesgo tiene de desarrollar complicaciones. No tiene que ver, sobre todo, con el sistema inmunológico del paciente. Eh, para el grupo de edad mayores de 65 o todavía más, este, eh, mucho más pronunciado, mayores de 80, este, es, eh, fundamental mantener la distancia social y evitar contagios, ¿no? Porque, eh, realmente es, es en donde se ven, eh, más casos graves y más casos complicados, que obviamente va a depender también de la salud general, este, de las mismas recomendaciones, este, que se dan para la población en general, se dan también para este grupo, ¿no? Este, comer bien, dormir bien, comer frutas y verduras, hacer ejercicio, todo eso va a contribuir a tener un sistema inmunológico más sano. Raúl Flores, gracias por la respuesta. Para mí, tiene bastante sentido como estrategia de vigilancia epidemiológica, pero las personas que no son parte del área se quejan de que a su paciente lo registren con SARS en vez de COVID. De ahí que piensen que el virus, que el virus no existe o que los hospitales quieren ocultar datos. Sí, claro, o sea, aquí hay un problema, creo, de, de, de información, ¿no? Y de que hay, pues, siempre como una, una idea muy arraigada de que, no sé, está ocultando información, ¿no? Ahí ustedes pueden entrar en las redes sociales todas las teorías de conspiración que hay en todos los sentidos. Este, desde el punto de vista epidemiológico, pues, es el modelo que se eligió en México. yo discutiría quizá nada más la relevancia clínica, es decir, este, y eso, bueno, pues, tendrían que ser los doctores que atienden estos casos quienes tendrían que responderlos qué tanto a ellos les ayuda para el tratamiento del paciente tener este diagnóstico, ¿no? Y obviamente para un seguimiento clínico el diagnóstico tiene que ser muy rápido, ¿no? No puede, no pueden los doctores tener el resultado cuatro o cinco días después de que tomaron la muestra, ¿no? Entonces, o sea, quizá lo que me parece que sí habría que considerar y evaluar es qué tanto valor clínico tiene para los médicos conocer estas pruebas de los pacientes, sobre todo de aquellos que están graves. Y también, tal vez, este, y, y bueno, también, digamos, se tiene que comunicar un poco a los familiares de los pacientes, este, por qué es importante o no es importante tener ese, ese diagnóstico, porque, pues, claramente hay una cuestión también de tranquilidad, ¿no? De saber si alguien, este, por ejemplo, que en mi casa que tiene síntomas, este, pues, a lo mejor el saber yo que no es SARS-CoV-2, ¿no? Saber que no tiene COVID, eso, pues, puede sí ser tranquilizador para las personas que están conviviendo con el paciente o que están, o que le están cuidando, ¿no? Entonces, ahí, más allá del modelo epidemiológico, yo creo que sí se tendría que evaluar algunos otros aspectos de ventajas de tener más pruebas. Mario, este, ¿la carga viral es clínicamente importante? Sí, la carga viral en general para cualquier infección de virus, la carga viral es cuánto virus tiene un paciente en un momento dado y en general cuando, mientras más virus estaban produciéndose en la infección de un paciente, se puede correlacionar con una mayor gravedad del cuadro clínico. En general, este, porque eso, pues, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que hay más células infectadas, más células produciendo virus, estos virus tienen el potencial de ir a infectar todavía más células e ir agravando la infección. Y lo que esperamos realmente en un paciente que no tiene complicaciones es que al inicio de la infección se tenga una carga viral muy elevada y conforme va respondiendo su sistema inmune, va controlando la infección, esta carga viral vaya disminuyendo. Marica Lerón, decían con infecciones bacterianas tras la infección viral. Bueno, este, puede haber con infecciones, no sé si te refieras, puede haber con infecciones bacterianas con la infección viral y esto siempre complica los cuadros. Esto es muy común, por ejemplo, en las personas que desarrollan cuadros complicados de influenza. Tienen la enfermedad de influenza y después tienen otras infecciones bacterianas y entonces se desarrollan neumonías y otras patologías que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, siempre hay que tener en mente que una infección con otro patógeno pues obviamente nos complica el cuadro clínico. Raúl Flores, con la finalidad de poder informar de forma sencilla a amigos y familiares nos podría explicar de forma general la diferencia entre SARS, MERS, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2, coronavirus y COVID. Bueno, a ver, desde en los últimos 20 años prácticamente han aparecido tres nuevos coronavirus infectando humanos y esas son infecciones que vienen de animales y que resultan en unos cuadros respiratorios graves. Estos virus son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 y van a causar cuadros respiratorios severos. ¿No? El SARS-CoV o SARS-CoV-1 es un virus que apareció en finales de 2002 y estuvo circulando en 2002 y 2003. Sin embargo, realmente el número de casos es muy pequeño comparado con lo que tenemos ahora. Hubo alrededor de 8000 casos en todo el mundo en ese tiempo. Lo que sí tenía es que tenía una tasa de letalidad mucho más alta. Y entonces esto pues o sea ¿no? En ese sentido era mucho más peligroso pero realmente se transmitía mucho menos y entonces se autolimitó, desapareció y desde 2003 no se han reportado ningún caso en humanos con este virus. MERS es una infección respiratoria que se ha reportado en Arabia. Se llama MERS porque viene que es del Midist ¿no? Del Medio Oriente y también causa unos cuadros respiratorios muy graves. Tiene una tasa de letalidad como del 30% y muchísimas complicaciones pero es muy malo afortunadamente para ser transmitido de persona a persona. Entonces aunque oímos todavía hasta hace poco como brotes de este virus brotes de MERS son brotes pequeños porque no se transmite bien de persona a persona ¿no? Y dentro de esta misma familia de virus está SARS-CoV-2 y SARS-CoV-2 produce la enfermedad que se ha llamado COVID-19 ¿no? Entonces tenemos por eso tenemos como tantos nombres para referirnos a estos unos son los nombres de los virus y otros son los nombres de las enfermedades. en el caso de estos tres virus son virus de la misma familia todos son coronavirus y causan enfermedades de síndrome respiratorio agudo y severo. Eso espero que haya sido suficientemente claro y si no bueno pues en estas sesiones que vamos a seguir teniendo en Facebook Live pues espero que podamos responderles con más claridad. Jonathan ¿el diagnóstico de COVID-19 a través de PCR se puede hacer en cualquier etapa de la enfermedad? Me refiero a cualquier etapa desde el contagio o hasta la recuperación no no se puede hacer en cualquier etapa de la enfermedad porque depende de la cantidad de virus que tiene una persona. Entonces quizá al principio del contagio o sea quizá los primeros primer día o dos días después de que la persona estuvo en contacto con el virus todavía no hay suficiente virus para poder detectarlo pero muy pronto este empieza a aparecer o sea no con la aparición de los síntomas este ya hay suficiente virus para que este pueda ser detectado y la la cantidad de virus empieza a disminuir cuando disminuye el este cuando digamos se empieza a resolver la enfermedad entonces en los pacientes que no desarrollan cuadros graves más o menos este a los 14 18 días van a empezar a resolver los síntomas a sentirse mejor y esto pues tiene que ver con que empieza a disminuir la cantidad de virus ¿no? y entonces las la capacidad de estas pruebas de detectar el virus en esos momentos pues va a bajar y va a ir disminuyendo este hasta que pues ya sea indetectable y aquí tenemos un poco el problema de que una infección que no se puede detectar por PCR significa eso ¿no? y no necesariamente quiere decir que ya no existe ninguna partícula viral ¿no? entonces por eso aunque ya las personas no tengan un PCR positivo es decir ya no den la prueba positiva puede ser que tengan un poco de virus en su sistema ¿no? simplemente está por debajo del nivel de detección y entonces este ahí o sea no se sabe bien pero puede ser que todavía sean contagiosas ¿no? entonces por eso este 20 días o más incluso 25 días después de que la persona comenzó con los síntomas este pues sería como el tiempo recomendado este de mantener la distancia hacia otras personas para no contagiarlos Laura ¿qué es cierto en el manejo de cloroquina para el COVID-19? bueno la cloroquina es una este es un fármaco que se desarrolló contra la malaria y se utiliza también en las enfermedades este autoinmunes ¿no? y desde que este apareció el SARS-CoV-1 no es el SARS-CoV-2 de 2002 se vio que este este fármaco en células ¿no? en el laboratorio en cultivo bloqueaba la entrada del virus a la célula sin embargo como ya nunca hubo este gente infectada con este virus pues ¿no? o sea nunca se pudieron hacer pruebas más allá de esto y ahora lo que se ha visto es que también en el laboratorio este se ve que este la cloroquina y la y su derivado la hidroxicloroquina bloquean la entrada del virus este a la célula en vivo y está justamente el proceso de ver si hay este si eso también funciona en el tratamiento de pacientes ¿no? una cosa es que funciona en el laboratorio y otra cosa es que cuando yo le doy a las a los pacientes este el medicamento mejora hay un estudio publicado con muy pocos pacientes donde indica que es prometedor pero definitivamente no este se necesita que concluyan todas las pruebas clínicas para saber con certeza si la cloroquina realmente puede ser una opción terapéutica en todos los casos bueno pues ya son este las 6 de la tarde muchas muchísimas gracias por por escucharnos vamos a terminar aquí la transmisión aquellas preguntas que se quedaron sin responder las responderé las responderemos más tarde por el chat recuerden que estamos transmitiendo de lunes a viernes de 11 a 12 del día y de 5 a 6 de la tarde entonces los esperamos el siguiente lunes para seguir contestando sus preguntas que tengan un muy buen fin de semana hasta luego que chambers lo